Les voy a contar la historia de un hombre que no se rinde y que gracias a eso consigue ser uno de los mayores artistas de la historia. Fíjense, Brunelleschi se presenta en 1401 a un concurso en Florencia. Este concurso era para decorar las puertas del Batisterio de Florencia y tenía que representar el sacrificio de Isaac. Miren la obra, qué belleza, qué hermosura. Esta obra podría perfectamente haber ganado, de no ser, qué mala pata, porque en ese concurso también se presentó otro de los grandes artistas de la historia, Giverti. Miren qué obra presentó Giverti. Finalmente, el sacrificio de Isaac de Giverti ganó y Brunelleschi perdió. Pero aquí viene lo interesante. Brunelleschi no se rinde. Brunelleschi se marcha a Roma, se cambia de disciplina, aprende arquitectura y 17 años después vuelve a Florencia. Por aquel entonces se estaba celebrando un concurso para construir la cúpula de la catedral de Florencia y allá va Brunelleschi a presentar su proyecto. Su proyecto finalmente fue aceptado y ganó y realizó esta hermosísima obra, otra de las obras más hermosas de la historia del arte. Y esta historia tiene una moraleja. Hay que seguir, hay que seguir probando, hay que seguir intentándolo. Siempre y cuando tú tengas una corazonada dentro de ti, si tú tienes el instinto dentro de ti y las ganas de trabajar, sigue intentándolo. Sigue intentándolo, que mira Brunelleschi. 17 años tardó, 17 años tardó en conseguir su mayor gloria.